Muchas gracias, hablaré en inglés como arquitecta paisajística. Todas mis presentaciones suelen tener muchos paisajes, muchas fotografías, pero hoy esta presentación es institucional, así que trataré de resumir lo que hace IFLA y sus valores e ideas. Y para ello, antes de nada, me gustaría dar las gracias a los organizadores por darme esta oportunidad. Esta mañana y ayer oímos diferentes definiciones de la arquitectura paisajística. Otra definición es la profesión que utiliza principios científicos y artísticos y estéticos para el diseño, planificación, análisis y la gestión del medioambiente. La arquitectura paisajística tiene sus raíces muy bien enraizadas en la naturaleza y la cultura y abraza un abanico interdisciplinar que implica disciplinas de humanidades, ciencias sociales y naturales, tecnología y artes creativas. Por lo tanto, el rol del arquitecto paisajístico es fundamental para tener un proceso de planificación integral e integrado que desarrolla estrategias paisajísticas junto con políticas medioambientales, económicas y sociales. En el año 1948 se fundó la IFLA, la Federación Internacional de Arquitectos Paisajistas en Cambridge. La ciudad de Cambridge en el Reino Unido representa 76 asociaciones profesionales de África, las Américas, Europa y Asia Pacífico. La IFLA fue admitida como ONG dentro de la UNESCO en el año 1970. La Fundación Europea para la Arquitectura de Paisajes, la IFLA, se estableció en el año 1989 y pasó a ser la región europea de lo que llamamos IFLA Europa. Hoy, IFLA Europa representa a 34 miembros. ¿Cuál es el papel de IFLA Europa? Aspira tener una visión integral que establezca, apoya y promueva la profesión de la arquitectura paisajística por toda Europa, contribuyendo al discurso internacional, forjando y diseminando iniciativas europeas, facilitando el intercambio de información, promoviendo la excelencia en la práctica profesional, la formación y la investigación, culminando el objetivo de una Europa sostenible, diversa y culturalmente rica. Los objetivos de nuestra Federación IFLA Europa consisten no solo en enfrentarse o abordar la profesión como tal, sino también tener un foco mucho más global que incluya el paisaje y sus personas, la economía y el medioambiente, buscando lograr una sociedad basada en la solidaridad que comprenda el paisaje como su matriz central. Creemos que hay varias organizaciones que tienen mucho en común con nosotros y que tienen objetivos semejantes. Estas son palabras de Analu en el año 2015. Por ello, a lo largo de las últimas décadas, IFLA Europa estableció una red de cooperación con otras asociaciones. Entre estas, las que vemos aquí en la pantalla, por una parte ECLAS, el Consejo Europeo de Escuelas de Arquitectura Paisajística. Su objetivo es promover y desarrollar becas en arquitectura paisajística por toda Europa. También busca fortalecer contactos y diálogo entre miembros de la comunidad académica de paisaje en Europa. Comenzó su proceso de configuración en Berlín en el año 1989 y constituyó su identidad corporativa y formal en el 2006. Otra asociación que forma parte de la red es NOTRE. Es un proyecto de red temático internacional que representa y busca, sobre todo, lo que es la educación interdisciplinar en el ámbito del paisaje. Se creó en el año 2001. Luego está la ELASA, la Asociación Estudiantil de Arquitectura Paisajística Europea, que promueve el apoyo, la cooperación, el intercambio de ideas, la comprensión entre estudiantes de arquitectura paisajística de toda Europa. Se creó en el año 1990. Luego está UNISCAPE. Y Europa pasó a ser un miembro observador de UNISCAPE en el año 2017, considerando en concreto una colaboración en temas relacionados con legislación en ámbitos de paisaje y también de formación. Aquí tengo una foto de nuestra reunión en Sarajevo, en el año 2014. Simplemente enfatizar que tenemos estudiantes, profesores, también expertos locales que están trabajando juntos dentro del proyecto. Esta es la reunión anual de la organización LENOTRE. Tenemos una serie de documentos fundamentales que sostienen nuestro trabajo. Por una parte está el acuerdo para constituir la Fundación Europea para la Arquitectura Paisajística, que incluye una serie de objetivos para lo que es la formación en arquitectura paisajística, también el reconocimiento de títulos desde el año 1989. Luego está la Carta de UNESCO-IFLA para la Educación en Arquitectura Paisajística del 2005. Y luego también está la HEA, el Área de Educación Superior Europea y su marco para las calificaciones del año 2005. Y aquí tengo más documentos. Está, por supuesto, la Convención Paisajística Europea del Consejo Europeo del año 2000. Y otras recomendaciones. De esta Convención Europea del Paisaje. Y luego está un documento guía para el reconocimiento, acreditación de educación profesional en arquitectura paisajística. Fue emitida por el Consejo Europeo de la IFLA en el año 2008. Y luego está el documento ECLAS, titulado, pues, afinando lo que es la formación en arquitectura paisajística en Europa del año 2010. Y, finalmente, otros documentos, por una parte, la Declaración de las Palmas de los Rectores Universitarios para la Formación Superior en Paisaje en Europa del año 2018. Luego está la Carta de los Arquitectos Paisajísticos Europeos, lo que llamamos la CELA. Es un documento central que define las tareas y las competencias de la profesión desde el año 2018. Y luego está un informe importante del Consejo de Europa, el reconocimiento profesional de los arquitectos paisajísticos de este año 2019. IFLA Europa fue incluido como miembro observador en el Consejo de Europa con el compromiso de colaborar respecto a los objetivos de la Convención Europea del Paisaje. Y declara lo siguiente, que cada parte se compromete a promover formación para especialistas en paisaje y sus operaciones. También se reconoce la necesidad de que haya profesionales bien formados, expertos, también en el campo amplio de la arquitectura paisajística. Y la Convención también establece la necesidad de establecer y apoyar a escuelas y cursos universitarios que, en sus materias relevantes, abordan los valores vinculados con los paisajes y los temas asociados a su protección, gestión y planificación. En la medida en que la arquitectura paisajística es un arte y una ciencia, la formación en arquitectura paisajística debería ser considerada como la manifestación de la capacidad de conceptualizar, coordinar y ejecutar la idea del diseño medioambiental enraizado en la tradición humana y el conocimiento de los sistemas naturales. Teniendo esto en cuenta, el desarrollo de un sistema de formación profesional mainstream para arquitectos paisajísticos siempre ha sido uno de los principales objetivos de IFLA Europa e IFLA Global. Y el mantenimiento de la calidad de la formación profesional y de los estándares profesionales constituyen partes centrales de las actividades de IFLA Europa. Por este motivo, IFLA Europa mantiene un panel de reconocimiento de escuelas autorizadas. Vemos la lista de dichas escuelas en la página web y este panel siempre incluye dos miembros de ECLAS. Esa asociación estudiantil que mencioné anteriormente, la educación en arquitectura paisajística está disponible en universidades, institutos politécnicos, institutos y academias. La formación que se traduce en cualificaciones formales ha de tener su contexto natural en la universidad con lo que es la arquitectura paisajística como principal asignatura. En este momento, en 22 estados, tenemos unos 95 centros de formación que ofrecen más de 200 cursos. La mayoría de estos programas están reconocidos por IFLA Europa y esto es muy importante para garantizar la libre circulación de profesionales de este campo. Durante algunos años, esto es un detalle, simplemente que quiero añadir, algunas escuelas proporcionan formación profesional muy orientada en el diseño. Como se mencionó hoy, de hecho, el primer curso en Portugal, en Lisboa, inaugurado por el señor Cabral, desde el comienzo abordó un enfoque muy integral que incluida luego también otras artes y promovió siempre lo que es la planificación estratégica a nivel regional, local y nacional. Hoy, el objetivo es un alto grado de armonización de estudios, tanto en la formación como en la práctica profesional, desarrollar y poner en práctica niveles estándares de expertise y destrezas, a la par que considerando la necesidad de que haya diversidad de profesionales que pueden y son capaces de respondernos simplemente a diferencias nacionales, sino también a todos esos cambios tan rápidos que están afectando a nuestras sociedades a todos los niveles. Por supuesto, hoy hemos hablado mucho de los cambios en el paisaje, la profesión, por supuesto, también está adaptándose constantemente a estos cambios, respondiendo no simplemente a los cambios y a las aspiraciones variables de nuestra sociedad, sino también al cambio constante resultante de asuntos globales. Los paisajes han sido creados con el tiempo a través de procesos acumulativos y orgánicos que han durado muchos millones de años, pero también a través de la influencia humana durante milenios e innumerables generaciones de seres humanos. Esto se ha dicho antes, aquí los cambios en el paisaje son naturales y no son dramáticos. Los paisajes están vivos y, por lo tanto, son dinámicos y cambian. En un momento en el que el medio ambiente se dice que está bajo presión considerable, necesitamos enfrentarnos a los desafíos emergentes y contemporáneos, siempre teniendo en cuenta algunos principios. Esto es algo que repetimos mucho a nuestros alumnos, la importancia de mantener algunos principios, garantizar la transdisciplinariedad y considerar siempre el paisaje como en sus escalas multifuncional, intercultural y diversa. Los arquitectos paisajísticos están formados para enfrentarse a estos cambios y están también preparados para analizar conceptos como son el capital natural, el stock de activos naturales, las infraestructuras azul-verde, los servicios ecosistémicos. Todos estos conceptos se conocían en el pasado bajo otros nombres, como por ejemplo lo que llamamos ahora el continuum natural. Creo que este concepto engloba muchos de los anteriores, pero reconocemos que la complejidad del paisaje permite que muchas personas de diferentes disciplinas converjan para cuidarla a los especialistas en geografía, topógrafos, expertos en ciencias del suelo, abogados, agrónomos y muchos otros técnicos de campos diversos. Esta es una fotografía del norte de Portugal, cerca de Galicia. Simplemente quiero mostrar con ella la complejidad del paisaje. Vemos a sentimientos forestales, humanos, agrarios, etc. Y debido a esta complejidad, creemos que es importante que estemos juntos en estos seminarios y que compartamos ideas acerca del paisaje y de la formación. Y por ello, es para mí un placer enorme haber estado aquí y seguir aquí con todos ustedes. Muchas gracias. 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 Gracias.